presenta algodón y este serigrafía vean está todo súper bonito que y vamos a ver aquí algunos modelos ahorita que va a salir la película no me parece miren ahí está y del otro lado ahí está muy bonita está seguramente va a ser de las más pedidas de las más consentidas de las niñas este qué precio tiene ese te vale 280 y por mayoría te vale 240 esa chamarra la tengo en 360 ok es mezclilla verdad no es gabardina gabardina también es el tono verde se brilla ok y también se siente luego luego pues la calidad pero por el momento sólo tenemos ahorita hola cómo están bienvenidos al canal yo soy night el día de hoy nos encontramos en la tienda grosero aquí en el centro de la ciudad de méxico en esta tienda habíamos grabado anteriormente ellos estaban en plaza importachina textil en república de venezuela pero actualmente están en otra dirección y bueno tienen modelos muy bonitos ahorita se los vamos a ir mostrando y pues los regimos precisamente para que conozcan la nueva dirección hoy en el recorrido nos va a acompañar carlos cómo estás hola buenas tardes qué tal buenas tardes a sus órdenes y muchas gracias cuéntanos por favor ahora en donde se encuentran ubicados a mirar ahorita este estamos ubicados nuevamente en plaza damas primer piso local 58 ok esto queda tenemos doble doble entrada por la calle de rodríguez puebla número 10 y por leona vicario número 36 ok muchísimas gracias a que por cualquiera de estos dos accesos ustedes van a poder entrar y hay que subir al primer piso y se vienen hasta el fondo subiendo las escaleras lado derecho se suben y van a encontrar el letrero que ya les habrán mostrado para este momento de cualquier forma más adelante les voy a dejar un clip para que ustedes ubiquen desde la fachada de la calle ya les explicamos cómo entrar muy cerquita está la estación de metrobús dentro del pueblo o también pueden venir por el metro zócalo les mostramos la fachada de la plaza damas ahora tienen una nueva administración y bueno ellos están ubicados sobre la calle leona vicario número 36 también pueden ingresar por rodríguez puebla número 10 como referencia ahorita nos encontramos sobre leona vicario como les mencioné y si giramos hacia el lado derecho estando de frente está la calle miguel alemán que también es conocida como república de venezuela es donde pasa el metrobús y la estación más cercana es teatro del pueblo del lado contrario se encuentra la calle san andrés tomatlán san antonio tomatlán y bueno para ir a la tienda grosero vamos a ingresar por aquí el otro acceso de hecho está al fondo que es el que viene de rodríguez puebla ustedes pueden ingresar pues por el que les quede más cerquita vamos a irnos por acá se dieron cuenta que está el letrero grande para que ustedes puedan encontrar más fácil la tienda o la plaza en este caso acá también tienen otro letrero que dice plaza damas o dama plaza y bueno vamos a irnos más o menos a la mitad y vamos a encontrar el elevador y también vamos a encontrar las escaleras nosotros vamos a subir por las escaleras allá miren se alcanza a ver el otro acceso que es el que viene de rodríguez puebla ahí está nosotros vamos a subir de este lado solamente es un piso y nos vamos a ir hacia el fondo aquí la escalera se divide tiene dos direcciones derecha e izquierda nosotros nos vamos a ir hacia la derecha terminamos de subir los escalones y vamos a girar hacia el lado izquierdo y desde aquí ya se ve la tienda grosero tiene un letrero muy bonito muy llamativo donde vamos a poder señalar rápidamente recuerden que toda la información de tienda se las vamos a dejar en pantalla también en cajita de descripción y al final carlos va a hacer favor de pues mencionarnos estos datos aquí se están viniendo varios de los locales que estaban en plaza importachina y bueno esta plaza también está muy bien tiene muchos negocios la mayoría son de ropa verdad que ropa si los dos de ropa la la mayoría la plaza así que ojalá que vengan a visitar aquí a carlos y pues al resto de los locales porque tienen cosas muy bonitas ya muy buen precio y vamos a comenzar cuéntanos carlos podemos comprarte desde una pieza o sólo mayoreo no aquí vendemos desde una sola pieza que te valen 150 ok o 160 si tiene doble estampado ya por mayoreo está en 115 parejo a partir de seis piezas estas son sudaderas o si verdad así es un poco de frío exactamente sacamos un poco de sudadera ok algo muy importante es que ellos son fabricantes directos y pues todo esto es nacional es su propia marca se llama grosero los estampados también vienen de muy buena calidad no son de esos que se desprenden a no es serigrafía de alta calidad exactamente vean esta esta cuánto cuesta carlos esa te vale 180 ok manga larga y por ejemplo en sudaderas también tenemos este modelo evangelion a ok más modelos en manga larga bueno en ciudadera por el momento sólo tendría eso ok material es algodón también 100% algodón y serigrafía vean está todo súper bonito súper suavecito muy cómodo está justo para la temporada no que a veces hace frío a veces es una sudadera para todo el año porque en calor no está tan o sea es fresco también exacto ah pensé que era el mismo modelo pero aquí hay más miren ahí está y estas vienen por talla o son unita ya viene de la chica hasta la xl aunque ya para que ustedes se puedan llevar surtido para sus clientes o pues para ustedes puedan elegir su talla y aquí están las playeras en playeras también son de algodón verdad y también es algo todo es algo ok y las tallas y la talla viene de la chica hasta la xl igual ok y vamos a ver aquí algunos modelos ahorita que va a salir la película no me parece sí ahorita este tenemos de culesa tenemos este modelo de arriba ajá y la de un lado la blanca está por acá verdad miren están súper bonitas y algún cuidado en específico que deben de tener a lavarlas o tener la lavadora normal es de uso rudo verdad exactamente esta de qué es esa es de demon slayer ajá es una serie de anime y ese es un personaje que se llama toquito ok esta viene solamente estampada por la parte de enfrente pero nos dices que hay algunos modelos que vienen por ambos lados como este mira de acá el de came house de dragon ball y se tiene ambas partes miren ahí está y del otro lado ahí está muy bonita también y de hecho este es el lado de enfrente no es la parte y esta es la parte trasera ahí está está súper padre por si quieren algo como que más reservado por enfrente pero por atrás está como que el toque nos repites precio por favor carlos le queda en 115 de mayoreo a partir de seis piezas por acá esta de que es igual es de one piece de malufi igual es doble estampado a miren está súper padre y me encanta que todo viene pues aquí con el logotipo verdad y las instrucciones de lavado aquí está miren no hay ningún problema todo lo tiene perfectamente así para que no tengan ustedes ninguna duda esta miren de que es los cariños hitos ajá bueno osito diabólico ok la de acá de que es cariños y aralé es como más un clásico que es una niña más clásico por acá de dragon ball zeta ok vegeta majín vegeta ok y todo lo manejamos por todas san río ajá esta seguramente va a ser de las más pedidas de las más consentidas de razón claro que están las niñas sobre todo exacto todo esto que podemos encontrar contigo es unisex o hay algunos modelos y pues me encanta que tienen talla desde la chica hasta xl verdad miren me gustó muchísimo este modelo y nos repites precio carlos por favor 150 mayor de 115 vean está súper bien y el serigrafiado también está muy bonito por acá arriba tenemos que tenemos carlos cuéntanos de estar abajo este es este una línea como de arte japonés ok estas por ejemplo si te las compran no sé ya en volumen todavía puede bajar el precio o ya es el precio más bajo que si podemos bajar todavía el precio a partir de cuántas piezas 50 piezas le bajamos cinco pesos más y pueden ser surtidas sí claro puede ser tallas modelos diferentes ok veo que la mayoría manejas el color negro verdad algunas blancas y rositas pero si la mayoría y la mayoría de negro sí es el básico y aquí viene así igual con su nombre no el nombre de la tienda pero está súper padre me encanta también como que los colores aquí con la rosa la de allá de calavera tiene algún significado carlos de esta preciosa mira esto tienes doble vista así es el estampado exacto es la parte de enfrente y la parte de atrás también y por ejemplo si de algún modelo algún cliente te pide cierta cantidad no sé ya que te diga yo quiero 100 de estas de hello kitty o del osito en cuánto tiempo se las entregaría si será en una semana aunque lo hacemos para él en una semana y este y obviamente si es de un solo modelo en cierta cantidad tiene un mejor costo super y por ejemplo si yo quiero algo así como que personalizado y te digo yo tengo mi imagen quiero que me la hagas así si no hay no hay no nada más son los diseños que ustedes como es serigrafía entonces es más complicado hacerlo ok hay quien lo hace pero ya sería una calidad de tf pues ya es como un poco baja la calidad porque se pega a la piel sudas y con esto no te pasa absolutamente nada eso ok muchísimas gracias pero la verdad es que los diseños que tienen están muy bonitos y aparte nos contabas que cada semana dos veces por semana de hecho verdad los miércoles llegada mercancía y los días sábado ok y por lo que podemos ver pues siempre tienen lo que está de moda como es spider-man las series también por acá podemos encontrar de sanrio que igual ahorita como le decimos está con todo por ahí hay varias de spider-man también están las de dragon ball z en la parte de arriba y por acá más igual para la película no por si la van a ver que se va a estrenar en estos días pues ya vayan con su playera así con el look completo y cualquiera mismo precio verdad mismo precio no importa que si es xl que suba al precio no importa la talla todo queda igual ok a partir de mayoría y también tenemos este unos pantalón yoga para los chicos verdad y miren también vienen pues con su etiqueta de su marca aquí de hecho en méxico para todas las personas que andan buscando productos nacionales aquí encuentran este qué precio tiene ese te vale dos ochenta y por mayoreo te vale dos cuarenta cuantas piezas es mayoreo mayoreo de yoga son de tres pueden ser diferentes colores pueden ser de color y talla ok tenemos verde militar beige gris perla que son como que los más pedidos no miren aquí están estos en qué talla de los manejas de la chica la xl que vendría siendo de la 28 a la 34 súper y pues es el modelo que ahorita está de moda con los chicos con el cargo en las bolsas exactamente miren aquí está el gris perla nos mencionas no el perla ajá ahí está y estas chamarras carlos en cuanto las tienes esa chamarra la tengo en 360 ok es de mezclilla verdad no es gabardina gabardina como la tela de los del otro tipo de gabardina ajá pero pero no es no es mezclilla ok vean está también preciosa ahí está y de estas también constantemente tienes modelos nuevos ahorita esa es la última pero si a medio año normalmente sacamos es cuando empiezan ok muchas gracias y por ejemplo para temporada de de frío que ya está próxima surte es más sudadera así todo lo que llega en playera todo llega en sudadera también de la misma calidad y el estampado pero en sudadera pero eso lo empezamos a sacar en tiempo de como por septiembre de octubre ok y por acá que podemos encontrar que otras otros personajes tienes igual tenemos esa de coraje el perro cobarde el estampado en la espalda y este es el frente avienta está muy bonita igual por ambos lados ahora ambos lados me encantan los colores que son así como muy brillantes muy vivos no si también eso resalta muchísimo tenemos este lo que su presa y interés ajá esto no lo llegó el sábado apenas qué día les recomiendas que vengan a darse una vuelta qué día te llegan los nuevos modelos el ya sea el miércoles o el sábado pero el sábado llegan más cantidad al sábado nos llegan siete modelos y los miércoles nos llegan tres a cuatro modelos ok así que vénganse esos días a de los supercampeones no que tengo que es común encontrar ropa clásico exacto y este es en azul marino también es diferente para todos los fans a quienes les que este trabajo pues aquí también tienen sí claro manejamos desde ánimes actuales ánimes clásicos el de la de kuromi también está preciosa miren cómo resaltan los colores el verde el morado está preciosa también si mira está ahora sí que brilla en la oscuridad lo verde aunque vean qué bonita me gusta mucho también el tono verde se brilla ok y también o sea se siente luego luego pues la calidad está muy padre tienen también de x-men de sailor moon yugioh que les digo algunos así como que es raro que los podamos encontrar no y ya tenemos esta de metálica ahora que va a venir metálica va a dar un concierto extraño y está súper bonita es la de la serie de stranger things de hellfire club vean o sea y ustedes siempre van teniendo así como que lo que está de moda si las novedades y siempre sacar algo de novedad y siempre vas a encontrar algo nuevo también está muy padre la de kirby ten me encantó porque no repetimos diseños entonces cada semana tenemos nuevos y por ejemplo si uno se te llega a agotar lo vuelves a tener o ya no dependiendo si lo piden mucho es decir lo repetimos ok pero por lo general este procuramos tener este siempre nuevo modelos y siempre novedad sí claro ok miren ahí arriba está la de sailor moon que también está preciosa en fondo negro la de kirby que ten me encantó de este lado totoro totoro vean esas más es de enfrente verdad si esos son en frente nada más esta de que es carlos es de evangelian ok por acá de carlitos de los rubrads no de este lado tienen a veces trunks trunks de también dragon ball las chicas superpoderosas en este caso burbuja las demás no está no por el momento tenemos este solo hemos tenido de las de las de los personajes pero por el momento solo tenemos ahorita burbuja ok y esta de que es ese es igual es muy clásico ese anime se llama mashinger z ya vean ahí están y pues cualquiera el mismo precio fungos también los vendes esos son más como de colección de la tienda allá pero miren también se ven muy padres por ahora no los venden pero tal vez después y de este lado que tienes carlos aquí tenemos este modelos que son piezas únicas ya no hay ya no hay ya no hay más que estas piezas así vengo y tengo yo quiero cinco de estas no ya no ya ya es la única sí ok ya no no es este no es mercancía rezagada o sea es línea pero ya nada más queda una queda una o dos piezas precisamente y cuesta lo mismo verdad así cuesta lo mismo precisamente por que tuvo muy buena aceptación dolor por lo general no se nos queda nada ok siempre sale todo y siempre sale todo es que todo está todo lo que este rack es de piezas únicas está bien que los separas porque así pues ya saben los clientes no de esto queda más lo que está aquí y ya no te preguntan pues si tienes más piezas vean ahí están súper padres y esta es la extra verdad para que ustedes vean que sería que como una talla 38 más o menos 38 40 muy bien si así viene muy amplia si vean este es grande también está muy bonita me gustan los colores vamos a sacar por acá esta azul a esta también está preciosa miren para las chicas chicos también está muy bonita de curó mi con my melody también hay por acá en color rosita vamos a sacar una creo que está ya la sacamos está miren también está súper bonita acá está otra rosa que es de los ternurines de verdad que también ahorita están muy de moda y también ya hay en ropa así que si andan buscando vengan rápido antes de que se termine el modelo que les agrade vean esta otra igual no de los ternurines miren yo no había visto nada de ropa así de los ternurines y ahorita también traen locos a todos el sábado llega mañana es sábado mañana llega diseño nuevo así que estén pendientes miren este otro modelo también está precioso igual de dragon ball no verdad es esa de a la ley allá y por acá miren también el que como el que habíamos visto no me encantó también así que estas combinaciones para que ustedes se den idea cómo pueden utilizar las prendas la playera pues es la que aquí encuentran igual el pantalón está súper padre o miren para las chicas también me encantó porque a lo mejor las vemos colgada decimos es negra se ve como muy masculina pero ya con algo como que más sexy se ve eso me crees que ahorita las chicas les gustan darles con playeras grandes y los grandes y está súper bien cuéntanos nuevamente por favor carlos en donde están ubicados estamos en plaza damas primer piso local 58 ok esto está en la calle de leona vicario número 36 y de la otra y tenemos otra entrada por rodríguez puebla número 10 ajá y en qué horario podemos venir a tienda aquí lo tienes abierta de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado y cuál es tu mecánica de venta podemos comprarte desde una pieza si desde una pieza hasta hasta lo que guste lo que ellos quieran entre más compren y así es hay más descuento claro y es mejor el precio que formas de pago nos aceptan tenemos ahorita transferencia y efectivo hay compra mínima para pago con transferencia y ese envío hacemos envíos a toda la república mexicana ok de lunes igual de lunes a sábado cualquier día podemos enviar a partir de qué cantidad haces envíos hacemos a partir de 10 piezas ok y el número de whatsapp para hacer los pedidos es el 55 73 72 43 86 ok y también tiene redes sociales verdad en redes sociales estamos en instagram como grosero grosero punto playeras ajá y en facebook como grosero punto tiktok estamos como grosero punto playeras también podemos ver algún catálogo tienes algún catálogo en tus redes sociales o por whatsapp si en instagram están marcados como disponible o le ponemos agua cuando ya no hay le ponemos agotado y ahí le ponemos disponible entonces ahí pueden ver las fotos reales inclusive le tomó todas algunas chicas o chicos para que vean cómo se ve la playera para que luzca mejor fotos totalmente reales ok muchísimas gracias así que vayan a seguirlos también a todas sus redes sociales para que vean pues todo lo que les va llegando todo lo nuevo y pues si les gusta algo que seguramente si bastantes cosas vengan a comprar o hagan sus pedidos por medio de whatsapp el gasto de paquetería va por cuenta del cliente verdad en caso de paquetería o cliente lo puedo muchísimas gracias carlos nos despedimos les dejamos un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo bye